Es un gusto saludarlo frente frío, pero al mismo tiempo los efectos de depresión tropical en el Pacífico es lo que tenemos en el centro sur de la República Mexicana y por eso el cielo como lo ve a esta hora de miedo, entre gris cargado de agua, va a seguir lloviendo las próximas horas. Justamente, tomen sus precauciones porque las lluvias van a continuar durante las próximas 24 a 48 horas en el Valle de Puebla. Se prevén precipitaciones intensas con actividad eléctrica en las sierras Norte y Negra, en Atlisco, el Valle de Cerdán y fuertes lluvias muy fuertes en la Mixteca Poblana y la capital del estado. Este clima se mantendrá así hasta la próxima semana. Hoy la máxima apenas llegó a 23 grados centígrados. Se recomienda retirar la basura de las alcantarillas para evitar encharcamientos o inundaciones. En cuanto a posibles inundaciones, es importante mantenerse alerta a las indicaciones de las autoridades. Debido a las condiciones climatológicas, hubo operaciones afectadas en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán de Puebla, el aeropuerto de Huejotzingo, por falta de condiciones óptimas para aterrizar, tres vuelos se desviaron, uno a Veracruz, uno a Querétaro y otro más a Toluca. En tanto, dos despegues fueron cancelados, resultaron afectados casi mil pasajeros, 467 por llegadas y 450 por salidas. Aún están pendientes tres vuelos de retomar su curso. En Puebla, las últimas horas de mucha lluvia provocaron el crecimiento y el desbordamiento del río Mixteco, causando daños en terrenos de cultivo en municipios como la Unión Tecomatlán y afectaciones en el puente colgante de Acatlán de Osorio. No se reportan viviendas dañadas o localidades incomunicadas. En el municipio de Iscamilpa de Guerrero, se desbordó el río Tlapaneco, también con afectaciones en terrenos de cultivo sin riesgo para la población. La Coordinación General de Protección Civil del Estado informó que, pese a los constantes aguaceros, no hay reportes de daño en la Sierra Norte y en la Sierra Negra de la entidad, donde habitualmente en temporada de lluvias ocurren deslaves sobre las carreteras.